Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer una blusa como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar gratuitos en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Para imprimir el patrón deberás hacerlo en folios tamaño DIN A4. Imprímelos y únelos con cinta adhesiva. Luego recorta la pieza por la talla deseada. Las tallas de estos patrones vienen bastante grandes para hacer una blusa holgada. Vamos a empezar a cortar las piezas de patrón en la tela. Para ello vamos a doblar primero, como estáis viendo en la dirección del hilo de la tela, un trozo de la tela con el derecho de la misma hacia adentro. Y colocamos el centro de la espalda, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela. Recorta la pieza a un centímetro de todo el contorno del patrón. Para la parte delantera hacemos lo mismo, extendemos la tela sobre una superficie plana y doblamos el resto con el derecho de la misma tela hacia adentro. Colocamos el centro del patrón delantero, justo haciéndolo coincidir en la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las capas de tela y recortamos a un centímetro de todo el contorno. El patrón de esta blusa lo hemos hecho para manga larga. Pero yo me lo quería hacer con una blusita de manga francesa y por eso veis que la tela es más corta que el patrón. Si lo queréis en manga larga o en manga más corta, ajustarlo a la medida del largo a vuestro gusto. Doblar la tela por la mitad con el derecho hacia adentro. Colocar el papel de patrón encima. Y tiene que quedar margen suficiente por todo el contorno de la manga para dejárselo luego para las costuras. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a recortar a un centímetro de todo el contorno. Cogemos el papel de patrón delantero y trasero y marcamos como estáis viendo a cuatro centímetros y medio de todo el contorno del cuello. Lo vamos a recortar por donde hemos marcado para hacer una plantilla que nos ayudará a la terminación de la blusa en el cuello tanto delantero como trasero. Para recortar estas plantillas en la tela vamos a coger un trozo de tela restante, lo vamos a doblar por la mitad con el derecho hacia adentro. Y lo vamos a hacer coincidir ambas dobleces una sobre la otra. Colocamos los patrones haciéndolos coincidir el centro de los mismos con las dobleces de ambas telas. Y alfilereamos bien el papel de patrón a las cuatro capas de tela. Recortaremos todo el contorno a un centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Antes de comenzar a coser la blusa vamos a comenzar por las plantillas del cuello. Y vamos a colocarla con el derecho hacia abajo, es decir, con el revés de la tela hacia arriba. Y con la entretela, con la parte que pega hacia abajo, haciéndola coincidir el revés de la tela con la parte que pega de la entretela. Y luego la planchamos bien para que ambas se peguen y quede más rígida nuestra plantilla del cuello. De esta manera tendrá más cuerpo. Hacemos lo mismo para la parte delantera. Ahora sí vamos a comenzar a coser. Colocamos el derecho sobre la parte trasera o la parte trasera sobre la parte delantera con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolos coincidir por los hombros. Y vamos a realizar una costura lineal sencilla a un centímetro del borde, uniendo ambas partes por los hombros. Remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Los extremos de ambas plantillas que hemos hecho para el cuello los vamos a unir con una costura lineal sencilla a un centímetro del borde de la tela. Y para ello colocamos las plantillas con los derechos de las telas enfrentados. Y cosemos como estamos viendo a un centímetro. Nos tiene que quedar de esta forma. Y luego para rematar bien o para ayudarnos vamos a planchar un centímetro de todo el borde exterior del cuello que acabamos de hacer en la plantilla. Pensad que la entretela tiene que quedar en el interior. La plantilla que acabamos de realizar la vamos a coser en el interior de la tela, como estáis viendo. Es decir, la camisa con el revés hacia afuera y la plantilla con el revés hacia afuera. Y la vamos a hacer coincidir por todo el borde del cuello. Y lo sujetamos con alfileres para que no se nos mueva el coser. Con un pespunte lineal unimos la plantilla al revés de la blusa a un centímetro aproximadamente del borde de todo el cuello, tanto delantero como trasero. Realizamos unos pequeños cortes antes de llegar a la costura para poder volcar el cuello. Y volcamos el cuello hacia el derecho de la blusa, como estáis viendo. Y vamos a coser un pespunte de asentamiento a un milímetro aproximadamente de todo el contorno del cuello, tanto delantero como trasero. Este pespunte nos va a servir para que el cuello se quede bien asentado en la parte delantera. Una vez asentado en la parte exterior de la blusa, lo vamos a sujetar bien con alfileres. De esta manera no se nos va a mover al coser. Como el dobladillo ya lo teníamos hecho previamente con la plancha, ahora solo vamos a coser un pespunte lineal sencillo a un milímetro aproximadamente de esta doblez por todo el contorno del cuello. En la parte exterior, porque esta parte del cuello se va a ver en el exterior de la blusa. Con la blusa abierta, es decir, el cuerpo abierto, vamos a coser las mangas en el hueco justo que viene para ellas. Y por eso vamos a poner la blusa y las mangas con los derechos de las telas enfrentados. Coseremos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo las mangas ambas dos al cuerpo de la blusa. Y para terminar, remallaremos esta costura con una costura en zig zag al borde de la tela. Dobla la blusa por los hombros y pruébatela para determinar el ancho de la misma. Y vamos a coser los laterales desde la manga hasta el bajo de la blusa. Con un pespunte lineal sencillo y a un centímetro de todo el borde de la tela, vamos a coser estos costados o laterales cerrando así nuestra blusa. Desde el bajo de la manga hasta el bajo del cuerpo de la misma. Tenemos que hacer coincidir bien la costura de la sisa. Pruébate la blusa de nuevo y con alfileres determina el largo de la blusa y el largo de las mangas a tu gusto. Así podrás ajustarla totalmente a tu medida. Luego vamos a hacer un pequeño dobladillo o un dobladillo de pañuelo que es un dobladillo minúsculo por todo el contorno tanto del bajo de la blusa como del bajo de las mangas. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Podéis ver más fotos del resultado de la blusa en el blog que os dejo en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el DIY y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube que compartimos patrones y tutoriales gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!